Chicos, me está llamando el Patito Juan. Le contestaré. Se estará ahogando en el río. Vamos a darle. Bueno, Patito Juan, ¿estás bien? Hola, soy el Patito Juan. Estoy bien. Te llamé para decirte que te cuides porque ya va a llover. Ah, gracias Patito Juan. No me va a inundar, ¿verdad? Yo no sé nadar como tú. Sí, así es. Por eso te llamé. ¿Y no le quieres mandar saludos a la gente que nos está viendo? Sí. Saludos del Patito Juan. Recuerden, obedezcan a su mamá, a su papá y... y larga vida tendrán. Bueno, Patito Juan, te tengo que colgar. Adiós. Adiós. Esta fue la llamada del Patito Juan.